Buenos días estudiantes, continuamos con las clases del curso de metodología de la investigación. Vamos a conocer el objetivo para esta clase. Aplica la técnica de sumillado en diferentes tipos de texto. Los materiales son hojas rayadas y perforadas, lapicero azul o negro, regla y tener la plataforma Cubicol, clementealtaus.cubicol.pe. Muy bien, vamos ahora a la plataforma Cubicol y vas a poder encontrar la separata del curso, ¿sí? del tema para hoy. Muy bien, continuamos con la siguiente actividad. Observa el siguiente texto y vas a responder la siguiente rutina de pensamiento, ¿correcto? Vamos a tomarnos dos minutos para poder leer este texto. Hacemos una pausa. Perfecto. Luego de la pausa vas a responder las siguientes preguntas. ¿Qué ves en la imagen? ¿Qué piensas cuando observas la imagen? ¿Qué preguntas te haces después de observar la imagen? Estas preguntas vas a resolverlas en la plataforma Cubicol en el foro titulado Rutilas de pensamiento. Para esto tienes cinco minutos. Vamos, chicos. Bien, ahora vamos a interactuar en nuestra plataforma Meet acerca de las respuestas de estas preguntas. Comenzamos. ¡Buen trabajo, chicos! Muy bien. Entonces, te estás dando cuenta que vamos a hablar de la técnica del sumillado. Muy bien. Pero para llegar a esta técnica, como ya sabes, previamente tienes que aplicar la técnica del subrayado. Muy bien. Vamos a conocer en qué consiste esta técnica, ¿no? Consiste en la elaboración de sumillas o anotaciones al margen del texto. Recuerda que estas anotaciones pueden ser bien al lado izquierdo o al lado derecho, ¿correcto? ¿Y por qué se hacen estas sumillas? Tratan de sintetizar en pocas palabras las ideas principales. Te das cuenta que es muy importante realizar la técnica del subrayado. ¿Qué nos ofrece esta técnica del sumillado? Ofrece un contenido claro, conciso y comprensible. De manera que el lector no necesite acudir al texto original para comprender las ideas básicas, sino para encontrar los detalles, es decir, lo más importante. Muy bien. Vamos ahora a conocer los pasos que tienes que realizar para aplicar la técnica del sumillado. Es muy parecida a la técnica del subrayado. ¿Qué es lo primero que debes hacer? Número uno, una lectura general acerca del texto, ¿sí? Luego vas a aplicar la técnica del resaltado subrayado en las ideas principales y en algunos casos en las ideas secundarias, ¿sí? Luego vas a volver a repasar lo que has subrayado y vas a realizar el sumillado. Puedes hacerlo en el margen izquierdo o en el margen derecho. ¿Y qué debo colocar y qué debo elegir? Como nos dice aquí la presentación, elegirás una frase breve o pocas palabras que ayuden a recordar la idea principal que resaltaste. Y número cuatro, como bien te había adelantado, el sumillado irá escrito en el margen derecho o izquierdo de tu texto. Recuerda que son palabras concisas, concisas significan breves, directos, y tiene que ser con letra clara, ¿sí? Perfecto. Ahora vas a tener aquí un ejemplo. ¿Cómo realizo un sumillado? Te das cuenta que está el texto. Aquí ya nos presentaron la técnica del subrayado y en la margen izquierda del texto encontramos el sumillado. O sea, lo que yo he subrayado tiene un término, ¿no? Por ejemplo, el primer subrayado dice, este producto oriundo de Cerro de Pasco y de Huancayo. Cuando a mí me dicen oriundo, proviene del origen. Así es, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que saber es el origen de la maca. Luego hablan de que es rico en minerales como el calcio, el fósforo y hierro y que además contiene un elevado nivel de proteínas y carbohidratos. ¿Cómo lo puedo resumir todo eso? Como propiedades, ¿no? Favorables con el consumo de la maca, ¿no? Claro, entonces en este caso serían propiedades. Muy bien. Luego viene la tercera idea principal, dice, ¿no? El desafío de las empresas dedicadas a exportar la maca es incrementar su valor agregado. Entonces, ahí me están hablando de un término económico, ¿no? La exportación. Excelente. Y al final dice, la defensa de este producto andino, así como de otros provenientes de nuestra biodiversidad, forman parte de las negociaciones del TLC. Eso que están hablando ahí son la protección de nuestros productos. ¿Te das cuenta? Entonces, en el lado derecho tenemos la técnica del subrayado y en el lado izquierdo tenemos la técnica del sumillado. Ahora en nuestra plataforma Meet vamos a interactuar, vamos a aplicar el sumillado. Para eso ya tienes el subrayado. Ahora vamos a interactuar en nuestra plataforma cuáles serían los sumillados para cada idea principal. Listo, comenzamos entonces. Bien, ya habiendo observado y analizado el texto, entonces con las intervenciones decimos que nuestro primer sumillado sería las características. Muy bien. En el segundo párrafo, la primera parte del sumillado, tenemos las novedades importantes o también puedes decirla como novedades, ¿no? Muy bien. Y nuestro tercer sumillado sería las condiciones. Eso es. Muy bien, chicos, sí se puede. Ahora vamos a conocer entonces la utilidad. ¿Por qué es útil saber la técnica del sumillado? Permite fijar ideas principales y secundarias. Dos, mayor concentración al leer. Tres, nos sirve como una técnica de estudio. Cuatro, para recoger datos y luego con esos datos vamos a elaborar resumidos. Muy bien. Y como número cinco, elaborar organizadores. Esquemas, cuadros sinópticos, mapas semánticos, mapas mentales, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. También debes saber cómo sumillar, ¿no? Vamos a recordar esos pasos de forma general. Uno, leo el texto general. Dos, vuelvo a leer y subrayar. Tres, edito la información subrayada. Número cuatro, vuelvo a escribir con mis palabras ese sumillado. Cinco, reviso mi versión. Y la última es volver a revisar mi edición, ¿no? Por última vez. Muy bien. Ahora, vamos a ir a la plataforma Cubicol y vamos a hacer ejercicios de práctica acerca de la técnica del sumillado. Para eso, vas a la actividad. Practicamos y aprendemos la técnica del sumillado. Vas a tener diez minutos para poder realizar la actividad. No te olvides de subir tus archivos por este mismo medio. Vamos, chicos. ¡Excelente! Muy bien. Ahora, después de haber realizado la práctica de estos ejercicios, vamos a realizar nuestra actividad sumativa de la técnica del sumillado. ¿Sí? Recuerda que antes de hacer nuestra actividad sumativa, realizamos ejercicios prácticos. Muy bien. Vamos a ir a la actividad sumativa y vas a descargar el archivo Word, leer las indicaciones y aplicar la técnica del subrayado y sumillado. ¿Correcto, chicos? Para esta actividad tienes veinticinco minutos, haciéndote recordar que para realizar esta clase hemos utilizado estas dos referencias bibliográficas. ¿Correcto, chicos? Vámonos entonces a la actividad sumativa. ¡Vamos, chicos! ¡Sí podemos! ¡Nos vemos!